Cancelan a mexicanos Ay, Cotita, venden pastelitos aquí chiquitos Dos mexicanos han sido cancelados en las redes sociales Una de ellas, Dana Paola Y el otro, Poncho de Nigris ¿Pero qué está pasando con ellos? Bueno, todo comenzó cuando Dana Paola le pidió a sus fans Que la ayudaran a obtener el arroba de Dana en la red social X ante llamada Twitter Y es que la actual dueña quería vendérsela por 400 mil dólares Es decir, unos 8 millones de pesos mexicanos Dana Paola dijo lo siguiente Les voy a contar algo muy simpático que hemos venido peleando Pero todo sucedió muy rápido Se ha venido peleando mi nombre en lo que viene siendo Twitter La señora que tiene la cuenta como Dana quiere 400 mil dólares Les voy a contar algo muy simpático Que hemos venido peleando Pero pues como todo sucedió muy rápido Se ha venido peleando mi nombre en lo que viene siendo Twitter, ¿no? Entonces tenemos que hacer un plan Algo que tenemos que lograr Porque la señora no quiere y no lo voy a pagar Entonces yo digo que hagamos un complot Que nos lo regale Porque es mi nombre Y la señora pues ¿Su Twitter qué? Yo digo que hagamos un plan Porque no lo estamos logrando Entonces la señora Tiene su cuenta de Twitter Como arroba Dana Y no me la he podido pelear Y es que te explico Dana Paola ya no quiere ser Dana Paola Y quiere ser conocida como Dana Y por eso en todas las redes sociales Está buscando ese nombre Y aunque parece que ya lo logró en casi todas Le faltaba la de X Recordemos que los nombres se eligen Dependiendo cuándo abres la cuenta Entre más pronto abres una cuenta en una red social Es más fácil poder escoger el nombre que quieras Pero en cambio Cuando la red social ya es famosa Ya no es tan sencilla Porque el nombre ya está ocupado Según filtraciones La dueña de la cuenta Dana La cual tiene muy pocos seguidores Realmente no quería vender la cuenta Y que al principio Le habían ofrecido algo así como 400 dólares Y por eso Ella dijo no Y cuando le preguntaron cuánto quería Según lo que dijo la dueña de la cuenta Puso una cantidad tan grande Para que fuera ridícula Y por eso pidió los 400 mil dólares Pero ahora tras lo que dijo Dana Paola Sus fans Han ido a hacer hate A esa cuenta de Dana La gente cuando conoció el cash Se le hizo muy abusivo De parte de Dana Paola Y comenzaron a cancelarle Dana Paola Ya salió a pedir perdón Ella mandó el siguiente mensaje Lamento mucho lo que está pasando Con esta situación Y los ataques que ha recibido De mis fans Nunca he incitado al odio Y nunca estaré a favor del odio Nunca imaginé que esto saldría de control Lo último que quiero Es causarte problemas Acabo de compartir con mis fans La cantidad que pedías Por un nombre de usuario Que me parecía ridícula Pero no te preocupes Tras esto Muchos han comentado Que la disculpa no parece disculpa Y al contrario Parece más bien ataque Y por eso La cancelación masiva Con Dana Paola Es más grande Pero al final Dana Paola Decidió escoger otro nombre de usuario El cual sería Dana Just Dana La mujer Que es dueña de la cuenta de Dana Simplemente dijo Que ella no necesitaba El hate que estaba recibiendo Y que no aprecia comentarios De la gente que no conoce Y que deja mensajes desagradables No pidió esto Y no lo merece Y que el nombre es suyo Y que lo ha sido Desde que inició Twitter En el año 2006 Pero esta no es la única historia También cancelaron a Poncho de Nigris Un famoso influencer mexicano Porque va a abrir Una gran pastelería Y se burló De una pequeña pastelería Que estaba a un lado Poncho de Nigris es muy famosa Por estar metido en escándalos Y ahora Está siendo cancelada Y está pidiendo Que nadie le vaya a comprar A su negocio de postres Se dice que su negocio de postres Es muy rico Y que por eso Iba a abrir una sucursal Bastante grande Pero casualmente La va a abrir Al ladito De una pastelería Bastante pequeña Es por eso Que él hizo un video Que para muchos Es como que se está burlando De la pastelería pequeña Él dijo Hay cosita Venden pastelitos aquí chiquitos Para muchos El video fue bastante sarcástico Y gandalla Y por esa razón Están pidiendo que no le compren Y que mejor apoyen A la pequeña pastelería Un negocio Que nació hace 14 años Pequeñito En un patio de una casa Porque la dueña Tenía amor a la cocina Y lo sabemos Porque la dueña Acaba de compartir todo esto Mostrándose como una pequeña emprendedora Que sí Ella misma acepta Que vende pasteles chiquitos Pero también grandes Y agradece todo el apoyo De la gente Que asegura que Va a ir a comprarle Es así que parece Que a Poncho de Nigris Su mensaje le podría haber salido Muy caro Porque los usuarios Dicen que van a boicotear Su negocio Y que en cambio Van a apoyar Al del emprendedor Yo te pregunto ¿Tú qué piensas De estos escándalos? ¿Qué realmente Que estas dos personas Estos dos mexicanos Tenían que ser Cancelados? Son muy queridos y populares Y tienen millones de fans Pero en las últimas horas Su cancelación Se ha vuelto brutal Ahora dime ¿Tú qué piensas?